Lo hacemos mejor. Gobierno del Cesar. Desde el complejo de tenis en la ciudad de Valledupar le damos la bienvenida una vez más al programa institucional de la gobernación del Cesar. Hoy conocerán más acciones ejecutadas por el gobierno que lo hace mejor. La revolución del agua sigue dando pasos firmes en Agua Chica, capital del sur del Cesar. Allí avanzan los trabajos en la planta de tratamiento de agua potable. De mejorar la calidad de vida de los aguachiquenses. Y así, poco a poco, la revolución del agua lo está logrando en este municipio, capital del sur del Cesar. Me parece excelente por eso, porque siempre estamos secos de agua y ya con esto se me bajaría la vaina, parece bien. Además, este proyecto ha sido fundamental para reactivar la economía. A la fecha ha generado 30 empleos directos. Como anillo al dedo ha caído el proyecto para estos obreros. Me siento agradecido porque a pesar, como le digo, estaba sin trabajo y tenía varios días sin trabajo. Y pues, como dice usted, me cayó como anillo al dedo. Nos cayó de una bendición de Dios participar en esa parte. Yo soy oficial de construcción. Significa, no sé, es que te dije yo, una ayuda para las personas necesitadas. Porque la verdad ahorita hay mucho desempleo. Y la verdad pues lo necesitamos mucho, porque en este momento pues yo también estaba trabajando por ahí, pero no me estaba ganando mucho, no me alcanzaba para el salario. Y yo pues tengo a mi esposa y una niña. Aportar un grano de arena a la mejoría de los productos de su municipio también los motiva. Es una oportunidad para solucionar el problema del agua, que es la que siempre ha venido. La problemática del agua aquí en Aguachica representa mucho para el municipio. Muy buenísimo porque, pues a pesar que me estoy beneficiando yo con el trabajito, pero también nos estamos beneficiando con ya el más sustento de más agua, porque va a haber más agua potable. Le pido a la gente que aprecie lo que estamos haciendo, nuestro trabajo y que para adelante. En el centro del Cesar está ubicado el parque solar más grande del país, que contribuye a la generación de energías limpias y a la seguridad energética de Colombia. Allí recientemente el gobierno del Cesar acompañó la visita del presidente Iván Duque. El más grande en todo sentido, son más de 180 megavatios, son más de 400 mil paneles, son más de 250 empleos que se han generado localmente. Y es además un proyecto que tiene envergadura de conectividad para abastecer nuestra red eléctrica nacional. El Cesar se convirtió en protagonista del proceso de transición energética que adelanta Colombia. Así lo ratificó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en su más reciente visita al departamento. Es muy importante lo que contribuye la región, el centro y norte del departamento del Cesar a la matriz energética nacional. Recordamos que también esta es una apuesta del gobierno nacional que ha diversificado la canasta energética, concretamente la diversificación, la transición energética. Importante que nuestro territorio le apunte a la transición energética como líder y pionero. El Cesar está contribuyendo a garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a todo el país, luego de los decretos emitidos por el gobierno nacional y que dieron vía libre a esta posibilidad. Siempre se decía que el departamento del Cesar tenía un potencial frente al uso de energías alternativas. Y se hablaba de 5.000 vatios hora por metro cuadrado, pero no había sido explotado porque realmente no existía una política pública en función del tema. Hoy su plan de desarrollo, con el trabajo de suministro de minas, que también lo felicito, ha hecho una realidad este tipo de proyecto y también felicitamos en él por este trabajo que han mostrado el día de hoy. El gobierno Lo Hacemos Mejor sigue fortaleciendo la capacidad operativa de los organismos de socorro, esta vez dotando a 13 cuerpos de bomberos voluntarios del Cesar. Nosotros como municipio de Aguachica atendemos la parte forestal. Esto es un uniforme de forestal donde para nosotros es de seguridad, para mi bombero que atiende las emergencias forestales. Y estos son los equipos estructurales que vienen con su equipo de respiración autónoma para también para los incendios estructurales. Es muy importante para nosotros esta entrega ya que contamos con pocas herramientas en nuestra institución. ¿Cómo hacen ustedes para atender a diario una emergencia? Lo hacemos con las uñas, puede decirse. La entrega de herramientas de dotación era un requerimiento que los bomberos voluntarios habían elevado al gobierno Lo Hacemos Mejor para garantizar la prestación de su servicio comunitario. De suma importancia teniendo en cuenta que son unos elementos de protección personal para los bomberos para que puedan atender las diferentes clases de incidentes que atienden las organizaciones bomberiles. Este es otro de los logros del gobierno Lo Hacemos Mejor en su apuesta por trabajar desde los territorios cubriendo las necesidades de las comunidades. El gobierno departamental de Cesar concertado con ellos, concertado con los cuerpos de bomberos, nos fuimos a cada uno de los municipios a ver qué necesitaban los cuerpos de bomberos y se seleccionó todo lo que ellos expresaron, su voluntad en la necesidad y hoy se les está haciendo entrega de manera formal. El gobierno departamental de Cesar, el gobierno lo hacemos mejor, le cumple a los bomberos. El respaldo a los cuerpos de bomberos voluntarios continuará por parte del gobierno departamental en dotación y en cobertura de municipios. Hoy entregamos con una inversión de más de 800 millones de pesos herramientas que le permitirán a ellos mejorar la prestación de su servicio. Valoramos y reconocemos su función social, la cual nos apoya en todos los eventos climáticos que se presentan en todo el departamento de Cesar. Adicionalmente, ya pasamos de tener 13 cuerpos de bomberos a tener 16 y antes de finalizar esta administración llegaremos a 17 cuerpos de bomberos. A orillas del río Magdalena está La Gloria, municipio donde gracias al gobierno que lo hace mejor y la nación ya empezó la optimización del acueducto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos estamos preparando para algo grande, sin importar las pruebas, sin importar los miedos y contra todo pronóstico. Corremos hacia la meta Con la mirada puesta en hacer lo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió. Manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza. Y hoy más que nunca reafirmamos, que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del Cesar. La reactivación económica sigue su curso, este es otro ejemplo del impulso del gobierno, lo hacemos mejor. Muchas mujeres comen desde la mochilita que venden. Cuando se metió la pandemia, nosotros quedamos la mochila ahí, sin plata, sin tener cómo colaborar a las mujeres. Y yo eché a pedir por ahí libritas de arroz o cualquier mercadito para poderle ayudar a las mujeres, porque me daba mucha tristeza cuando había mujeres que desayunaban y no almorzaban y me venían con la mochilita y yo cómo hacía. Pero fue muy duro esta pandemia para nosotras, porque hemos pasado mucha, mucha necesidad. Mi nombre es María Sofía Martínez, popularmente me conocen como La Maye. Soy una mujer dedicada a este territorio cancuama. Resolví hacer mi propia asociación como Mujeres Artesanas de la Sierra, para que nosotros pudiéramos recatar todo lo que tenemos hoy en artesanía, como el tinte, como la elaboración, el mejoramiento, la calidad del producto. Y gracias a ese crédito, nosotros nos ayudó mucho, porque ahí es cuando yo les digo que ahí era donde pudimos salir adelante. Con esto nosotros vamos a comprar fiques y vamos a tinturar y vamos a repartirle a cada mujer, para que cada mujer pueda hacer dos y tres mochiles y puedan aportar. Y no hemos quedado mal, hemos quedado bien con Idecesar y nos ha ayudado mucho a fortalecernos con la mochilita. Le agradezco mucho a Idecesar. Por uno lado, la pandemia nos dio duro. Por otro lado, la pandemia nos dio un conocimiento. La pandemia nos sirvió a nosotros para que nos unieramos más. Podemos llegar a que haya un cambio de actitud, donde cambiemos, a donde nos amemos más unos a los otros. Porque esta pandemia a nosotros nos dejó esa lesión de que debemos de querernos más. Es a donde debemos de amarnos y de enseñarles a nuestros hijos de que ellos tienen que estar construyendo paz. Estamos siguiendo con nuestra generación porque esto es la mejor herencia que nosotros les dejamos a nuestros hijos. ¡Juntos hacemos departamentos! Hay historias que inspiran por la forma en cómo se van cumpliendo sueños y anhelos. Es el caso de Jenny Moreno, una madre cabeza hogar que tiene una linda historia de emprendimiento y superación personal. Helados hechos con amor. Hay de todos los colores y sabores. Mismos que se toman las tardes y noches del Parque Los Algarruillos en Mayudupana. Y gracias a esta mujer que hace más de siete años llegó aquí para cumplir un sueño de emprender su propio negocio. Jenny Moreno es una agredida madre cabeza de hogar que todos los días arriba a las tres de la tarde a este sitio para deleitar el paladar de grandes y de los más chiquitines. Y ya llevo siete años acá. Me siento muy feliz de brindarle mi servicio a toda la comunidad de este sector. Esta emprendedora nació aquí en Mayudupar hace 48 primaveras. Tiene tres amores ya profesionales. Una médico, una neuropsicóloga y un uniformado de la policía. A quienes pudo brindar ese regalo de la academia a punta de venta de estos ricos helados. Algo que no fue fácil porque fueron muchas jornadas de trabajo. Lo visioné y lo soñé y uno tiene que ser siempre perseverante. Uno siempre tiene que luchar por sus sueños y luchar más por la familia. Con orgullo recuerda cuando recorrí en su carrito lleno de garfitis de colores y bajo el sol y la lluvia, toda la ciudad. Porque así inició todo esto, con una idea salida de su mente y con el corazón repleto de ilusiones. Estudié salud ocupacional. En ese lanzo de tiempo a nosotros nos tocó hacer un proyecto de grado. Pues a mi mente, como yo estaba en el mundo de la piñatería, pues se me vino en la mente de colocar un negocio de helados. Una heladería móvil, que para mí era muy rentable. Yo monté una heladería móvil, compré una buceta, pues en la cual me desplazaba a diferentes partes de Valledupar, como el río, las flores, Garupal, en el parque Algarrobillo donde actualmente tengo mi negocio. Sus hijos están orgullosos por ver como esta heroína de Milena Rubia y de Ojos Grises los ha sacado adelante con un sueño que ella misma nos incita a cumplir. Yo le digo a todas las madres que el hecho de ser uno cabeza de hogar nunca, o sea, siempre de la mano de Dios, pedirle a Dios que eres el único que puede con todo. Nunca se rindan. Si tienes un tropiezo, pues siempre mirar para adelante. Esta es la historia de una mujer que le endulza la vida a las personas y que nos enseña que el amor hacia los hijos es la fuerza que mueve al mundo. Así que ya saben, si tienen una idea, el momento es ahora. Comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que sea posible. Y a propósito del Día de las Madres, feliz día para todas. La Secretaría de Salud Departamental continúa realizando acciones para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de prevenir la transmisión del dengue. Que no te pique. Así le decimos a los habitantes del Cesar con la campaña de prevención contra el dengue. Llegamos a los municipios con un importante equipo de la Secretaría de Salud Departamental recordándoles que mejor es prevenir. Estamos identificando factores de riesgo que inciden en la transmisión del virus dengue. Para ello, estamos sensibilizando los hogares y le estamos mostrando cuáles son los depósitos que nos causan riesgo para que esta enfermedad se transmita. Recipientes que almacenen aguas limpias, elementos inservibles como llantas, botellas, tazas que acumulen agua, son los principales lugares en los que se reproduce el mosquito transmisor del dengue y es dentro de los hogares que debemos cortar esta cadena para evitar que se presenten brotes de la enfermedad. Todos debemos actuar como Maritza y Ana. Yo cada siete días desocupo mis tanques, los lavo, los lavo con límpidos y los mantengo tapados. Luego si yo sé que yo tengo que tener canecas tapadas con su tapa, porque después que estén destapadas, ellas se llenan de agua y ahí se llega el sacud. Y los potes, yo casi no mantengo así potes, así que ya enseguida uno los desocupa. Dos mujeres que son ejemplo y que ratifican que todos comprometidos podemos vivir en entornos saludables si limpiamos albercas o tanques cada siete días, volteamos los recipientes inservibles que acumulen agua y colocamos tapa en aquellos en los que se almacena el líquido. Todas estas acciones son vitales para vivir mejor sin dengue. El pulpo de la caja como es conocido Rodolfo Castilla es uno de los músicos más reconocidos del folclor y perteneciente a una gran dinastía. Más de 60 años aportando sus notas al vallenato lo convierten en uno de los personajes a resaltar en el centro cultural de la música vallenata que construye la gobernación del Cesar. 15 años tenía el maestro Rodolfo Castilla cuando empezó a tocar la caja, uno de los instrumentos que conforman la trilogía vallenata y que despertó su interés en las parrandas que realizaba su padre Cirino Castilla en su casa. Mi inicio fue desde muy temprana edad porque en la casa te diré que era un sitio donde desfilaban todos los acordeoneros de la época. El pulpo de la caja integró los conjuntos musicales de los playoneros del Cesar, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Iván Villazón y Martín Elías, entre otros, demostrando su magia en los cuatro aires del vallenato. Trabajé primero con los playoneros del Cesar, conjunto de Ovidio Granado, Rafael Sánchez Molina, el autor de la banda Borracha, Huicho Sánchez, Miguel Yanel, difunto, y mi persona. Tuvimos ese grupo de ahí, salí con Colacho Mendoza, que íbamos con Rafael Escalona, frecuentemente íbamos a Bogotá. En sus 61 años de trayectoria se destaca su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata, ganando con los Reyes Vallenatos Nicolás Colacho Mendoza, Julio de la Osa, Alberto Pacheco y Raúl Chiche Martínez, así como todavía se recuerda la introducción de la canción Manguito Viche de Diomedes Díaz. El pasado 5 de mayo, Rodolfo Castilla cumplió 76 años de edad. Su historia musical y legado se conservará en el Centro Cultural de la Música Vallenata que construye la gobernación del Cesar. La verdad que yo felicito al gobernador Monsalvo Géneco, quien se inspiró a hacer esta obra de cultura a todo Colombia, porque no solamente los vallenatos vamos a gozar de esta gran obra. Así se vive y se siente una parranda con licor chimborri. Cuando no tienes en cuenta que su etiqueta esté intacta, o cuando ignoras si la botella está debidamente tapada y sellada, o si pasas por alto que el código de barra se vea claramente y sin verificación del código QR, y así se vive y se siente una parranda con licor original. Cuando tienes en cuenta que en la etiqueta se ve claramente su originalidad, su etiqueta intacta y su código de barras, colores nítidos en las estampillas y con verificación del código QR. La campaña del gobierno departamental por tu salud y la salud del departamento. Médicos generales, enfermeras y pediatras ahora cuentan con mayor conocimiento para la evaluación integral de la primera infancia. Más detalles en la siguiente nota. Que nuestros niños y niñas accedan a una valoración integral en la primera infancia es primordial y determinante para el resto de su vida y para su desarrollo neurológico. La Secretaría de Salud Departamental, a través del Ministerio de Salud y UNICEF, prepara a los profesionales de la salud en una nueva herramienta de evaluación. La Secretaría de Salud Departamental, a través del Ministerio de Salud Departamental, o sea, esto tiene su evaluación psicológica. O sea, no es lo mismo hacer un círculo que hacer una línea en forma de círculo. En el día de hoy estamos haciendo un taller teórico práctico sobre la aplicación de la escala previada del desarrollo, lo cual nos permite identificar cada una de las actividades que debemos evaluar en el niño para poder determinar cómo está su adaptación fina, su motricidad fina, gruesa y el lenguaje en cada uno de los niños y lo podamos aplicar en nuestras áreas de trabajo en la valoración individual de cada niño en el control de crecimiento y desarrollo. Conocer estrategias o claves importantes para poder valorar y evaluar a un niño en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Estas herramientas que nos quiere brindar el Ministerio de Salud, acompañado del UNICEF, han sido herramientas fundamentales para poder aplicar una buena evaluación del menor. Desde el gobierno lo hacemos mejor, le garantizamos una eficiencia, pertinencia y oportunidad la atención que los niños y niñas del Cesar necesitan. A través de actividades lúdicas y literarias, la Biblioteca Departamental garantiza la lectura a población migrante en Valledupar. Un niño de 5 años, al que llamaremos David, llegó a la ciudad de Valledupar con sus padres como muchos lo han hecho, en busca de nuevas oportunidades de crecer y aprender. Me ha gustado bastante, tengo un niño de 5 años, el cual se divierte muchísimo, cada vez que lo traigo, le encanta. Como solo tengo un solo niño, él se aburre mucho en la casa, pero acá disfruta mucho, comparte y la biblioteca le ha brindado también la oportunidad de aprender con todas las ilustraciones de los libros y todo lo demás y la verdad que yo estoy muy contenta con este programa. La inclusión social hace parte de la capacidad que debemos desarrollar para reconocernos y contribuir a mejorar la situación social de otros. Por ello, la gobernación del Cesar, a través de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, apoya con actividades lúdicas y literarias a un grupo de niños y niñas migrantes, quienes además se encuentran desescolarizados en la ciudad de Valledupar. Muy agradecida porque los niños acá no tienen cómo ver esto, pero de verdad me parece muy bien porque uno los motiva a seguir adelante y no agarrar un mal camino. Durante la actividad se compartieron sesiones de lectura, juegos, se hizo la entrega de libros, kits escolares y de aseo, apostándole a la transformación social de niños y niñas a través de la lectura. Haciendo presencia acá en Bellhorizonte, compartiendo con los niños migrantes que no tienen la posibilidad de estar en el sistema educativo. Entonces hoy llegamos hasta acá a compartir con ellos actividades de extensión bibliotecaria, lectura, pero también les traemos cuadernos, cuentos, kits dentales que el gobierno del Cesar para poder fortalecer a todos estos niños y hacerles sentir lo importante que son para ellos. Hoy hacemos presencia aquí con ese objetivo. Hemos llegado al final del programa institucional de la gobernación del Cesar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan más las acciones realizadas por el gobierno Lo Hacemos Mejor. 189onie El Cesar Yo Lo Hacemos L